Paroles de Lucero Paroles de Lucero Paroles de Lucero Paroles de Lucero Ay, la guacherna, si quieres saber lo que es guacherna, son parrandas de carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Y me tiré por allí, y me tiré por allá Ay, la guacherna, la guacherna, señores, pero que canta La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Los hongos más bonitos, la dosa del torito Pollera y papallera me hacen recordar La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Oh, tambores y guacherna, tanta cosa querida Tanta cosa yaída del viejo carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Me acuerdo de mi abuelo y su toma de bailar Los salones, dureros, palacias populares La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Y nos vamos para Guacheria